Aleluya 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 Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Dios bendiga en esta noche a los guerreros que están entrando para recibir Palabra de Dios te invito a que compartas este video en tu muro del Facebook para que más personas reciban una palabra de poder yo sé que será de gran bendición y de gran edificación para el pueblo Dios bendiga a los guerreros que siguen entrando que siguen conectándose en esta noche vamos a predicar vamos a hablar bajo el tema empújame con más fuerza empújame con más fuerza Dios bendiga a Wanda Dios bendiga a Angie Ortiz a Erika Baez a Alexandra Abreu a Lupita Martínez Dios bendiga a los que están entrando para recibir bendición de Dios Dios bendiga a Vilma Cruz Rodríguez Dios bendiga a Vigilias en pie de guerra Dios bendiga a Arely Velasque Gloria a Dios estamos contentos estamos contentos Dios te bendiga Oscar Javier González Dios te bendiga Verónica Dios te bendiga Justina Robles vamos te invito a que compartas este video en tu muro del Facebook para que más personas entren y se conecten Aleluya vamos a hablar en esta noche sobre el proceso que el salmista tuvo que vivir para que Dios lo pudiera posicionar ¿sabes cuál es el problema de la mayoría de nosotros que queremos ser posicionados sin primero ser empujados? ¿sabes cuál es el problema de la mayoría de nosotros de la mayoría de los cristianos que quieren ser posicionados por Dios pero no quieren ser empujados por las tinieblas y el Señor me reveló algo el Señor me dijo mi siervo para yo poder posicionarte en el mundo de los espíritus es necesario que los mismos espíritus te empujen Gloria al Señor te lo vuelvo a repetir por si no me has entendido el Señor me dijo mi siervo de la única forma que yo puedo posicionar un ministerio de la única forma que yo puedo posicionar un pastor de la única forma que yo puedo posicionar un evangelista de la única forma que yo puedo posicionar un siervo mío una sierva mía es si las tinieblas lo empujan me dijo el Señor cuando las tinieblas te empujan eso provoca posición en tu vida yo sé que en esta hora tú vas a salir con una mentalidad y tú vas a querer ser empujado con más fuerza tú vas a querer que las tinieblas te empujen para que el propósito de Dios sea acelerado en tu vida escuche bien lo que estoy hablando gloria a Dios a nosotros como seres humanos no nos gusta atravesar el momento de adversidad no queremos atravesar ese momento de adversidad no queremos atravesar ese momento gloria a Dios de dificultad y ese es el gran problema que nosotros tenemos escuche bien para Dios poder posicionarnos tenemos que ser empujados entonces Dios Dios utiliza el empuje que recibimos de las tinieblas para acelerarnos escuche bien hay personas que no son aceleradas que siempre se quedan estancados en la misma dimensión en el mismo nivel porque no quieren ser empujados y el hombre que es acelerado en Dios es aquel que es empujado por las tinieblas y el Espíritu Santo me está mostrando muchos ministros que están en sintonía muchos siervos y siervas del Señor que están en sintonía que están siendo empujados por las tinieblas el Señor te dice soporta el Señor te dice resiste porque yo voy a utilizar ese empuje para acelerarte yo voy a utilizar ese empuje para cumplir en tu vida mi propósito siento la presencia del Espíritu Santo hermano Dios permite que las tinieblas nos empujen Héctor pero como tú dices que Dios permite que las tinieblas nos empujen si Dios permite que las tinieblas nos empujen alabado sea Dios muchas veces no entendemos la fuerza infernal que se ha levantado en contra de nuestra vida en contra de nuestro ministerio y le preguntamos a Jehová Señor pero ya esta fuerza contraria que se ha levantado contra mi ministerio contra mi familia contra mi vida y el Señor diciéndote solamente te están empujando Señor pero como que me están empujando si yo le he dado el permiso a las tinieblas que te empujen porque si ellos no te empujan te vas a quedar estancado y Dios no quiere que tú estés estancado Dios quiere que tú seas acelerado Dios quiere que tú avances lo que otros duraron 20 años en alcanzarlo tú lo vas a alcanzar en 10 lo que muchos le costó lo que a muchos le costó 10 años para poder alcanzarlo tú lo vas a alcanzar en 5 años ¿por qué? porque el infierno te está empujando con violencia y ese empuje que tú estás recibiendo gloria a Dios es parte de un propósito divino oiga lo que estoy hablando porque alguien tiene que entender esta palabra alguien la tiene que comprender el empuje yo sé que hay personas que han sentido ese empuje han sentido como las tinieblas los han empujado en este 2017 lo siento en mi espíritu hay evangelistas hay pastores hay líderes que están en sintonía que han sentido el fuerte empuje de las tinieblas tu ministerio está siendo sacudido tu ministerio está siendo atacado como nunca antes el Señor te dice mi siervo tranquilo mi siervo las tinieblas te están empujando porque tu ministerio va a ser llevado va a ser elevado a un nuevo nivel de gloria tranquilo escuche bien porque el Espíritu Santo me ha enseñado que cada vez que las tinieblas me empujan me acercan al propósito que Dios determinó y estableció para mi vida el Espíritu Santo me ha enseñado que cada vez que las tinieblas me empujan es más unción que yo voy a recibir es más autoridad que yo voy a recibir es más gloria de Dios que viene sobre mi vida y hay personas que están siendo empujados vigilia de guerra ese empuje infernal lo que está provocando es un peso mayor de gloria sobre tu ministerio el Señor te dice vigilias en pie de guerra viene un peso mayor de gloria sobre tu ministerio por eso sientes el empuje de las tinieblas el Espíritu Santo me revela muchos ministros muchos siervos y siervas jamanzo del Señor que están en sintonía que están sintiendo el empuje del infierno que están sintiendo el empuje de las tinieblas el Señor te dice ese empuje que tú sientes esa causa esa causa del depósito gloria yo siento la gloria del Espíritu Santo aquí de una manera fuerte hay personas hablando en lengua el Espíritu de Dios está sobre ti porque el infierno te está empujando y mientras el infierno se mantenga empujándote es porque el infierno sabe que tú representas una amenaza y un peligro para su ejército el infierno no empuja a cualquier persona el infierno no empuja a cualquier hombre de Dios el infierno no empuja a cualquier pastor el infierno no empuja a cualquier evangelista el infierno empuja a los hombres que tienen visión que tienen unción que han sido marcados y separados para este último tiempo por eso el Espíritu Santo te permitió que tú entraras en esta noche para recibir esta palabra porque tú estás siendo empujado y no entiendes por qué las tinieblas te empujan con violencia el Señor te dice ¿sabes por qué las tinieblas te empujan con violencia? porque yo Jehová he depositado sobre ti una unción de guerra yo siento la gloria de Dios en esta hora ¿sabes? estoy teniendo estoy teniendo una visión estoy teniendo una visión algo rara ve un hombre caminando y puedo ver que viene una sombra y empuja ese hombre y el hombre cae de rodillas gloria al Señor jamás Dios ha permitido escuche bien esta visión y esta revelación Dios ha permitido que los demonios te empujen para que caigas en la mejor posición para que caigas de rodillas yo siento la gloria de Jehová hay muchos que están siendo empujados pero ¿sabes para qué Dios ha permitido que las tinieblas te empujen? para que caigas de rodillas para que caigas de rodillas oh gloria gloria se ha metido la unción del espíritu aquí tremendo me cuatohama shere malu basama porque yo traigo esta palabra porque Dios me reveló Dios me reveló pude ver pastores de Dios pude ver profetas de Dios evangelistas de Dios humilde que se guardan para Dios que aman hacer la voluntad de Dios que aman la obra de Dios pero que fueron empujados y los vi llorando los vi llorando de rodillas y Dios me dijo mis siervos ellos todavía no han entendido el por qué cayeron de rodillas y sintieron el empuje de las tinieblas no era para su muerte me dijo el Señor no era para su derrota me dijo Jehová y comenzó hay muchos que están pensando me dijo el Señor que ese empuje que han recibido es su destrucción hay muchos que están pensando que ese empuje que han recibido es el final de su ministerio hay muchos que han pensado que ese empuje que han recibido es el final de todo pero el Señor te dice no cuando las tinieblas te empujan es porque el diablo sabe que ya el camino fue preparado es porque los demonios saben que ya el camino fue abierto para ti así te dice el espíritu de Jehová el infierno te está empujando porque ya el camino sino el Señor lo preparó Dios mío hermano discúlpenme un poco la ronquera gloria a Dios que llevamos gloria a Dios tenemos un poco la voz afectada a causa de de la administración en la campaña pero estamos aquí me encanta esta palabra me encanta esta palabra gloria a Dios el diablo sabe que Jehová ya te preparó el camino Cristian el diablo sabe Pastora Evi que Jehová ya te preparó el camino Wendy Pujols el diablo sabe que Jehová te preparó el camino Lupita Macuma Mari Pasoy Catú Catiria Basonda Quima Oswaldo el diablo sabe que ya Jehová te preparó el camino y como el diablo sabe que Jehová te preparó el camino sino su estrategia es la siguiente empujarte para que tú no continúes caminando por el camino que Jehová trazó por el camino que Jehová preparó para ti jamás yo no sé cuántos en algún momento de su vida cuando eran niños iban corriendo bicicleta o iban contentos a comprar dulce y de repente tropezaron y cayeron y quizás lloraste y te salió sangre pero tú querías el dulce y te levantaste y te sacudiste el polvo y quizás con las rodillas ensangrentadas fuiste a buscar el dulce porque eso era lo que tú anhelabas que te quiero decir con esta ilustración que no importa que los demonios te hayan empujado y te hayas caído en el suelo y te hay cama y te hayas llenado de polvo y quizás tus rodillas estén ensangrentadas el señor te dice levántate y continúa el camino sacúdete el polvo y aunque sea con las rodillas ensangrentadas camina y ve y busca lo que te pertenece yo siento a Dios aquí manzoré marajamándole ve y busca lo que te pertenece dice el espíritu de Jehová ve y busca lo que te pertenece sacúdete el polvo tranquilo que las hay padre 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 recibe la gloria hermano yo tuve esa visión en la que vi un varón iba caminando y de repente por la espalda vino una sombra alta negra y lo empujó y el hombre cayó de rodillas y me dijo mi siervo sabes por qué permití que cayera de rodillas porque yo no lo quería de pies yo lo quería de rodillas y hay personas que han dejado las rodillas para caminar por su propia cuenta hay ministerios que van a ser empujados en este 2017 el que tenga oídos oiga lo que el espíritu dice a la iglesia hay ministerios que van a ser empujados en este 2017 porque se han olvidado de caminar de rodillas yo he aprendido que el ministerio el hombre de ministerio la mujer de ministerio no puede caminar de pie aquí se camina de rodillas gloria al espíritu santo y a muchos se le ha olvidado caminar de rodillas y dios permite que los demonios lo empujen para que vuelvan a caer de rodillas ante el suelo y tengan que volver a la humillación genuina yo no sé si a ti se te olvidó caminar de rodillas pero traigo palabra de jehová si se te olvidó caminar de rodillas prepárate porque viene un espíritu y te va a empujar no te va a empujar con lástima no no te va a empujar con pena no te va a empujar con odio te va a empujar con furia te va a empujar para que te lastime para que te hagas daño pero te dice jehová aunque él intenta empujarte para que te lastime si te hagas daño simplemente te empuja para que caigas en la posición que los hombres de dios deben tener tener cuál es esa posición Héctor de rodillas alabado sea jehová si hermano porque muchas veces se nos olvida que es de rodillas la posición de los guerreros espirituales tú puedes vocear y tú puedes decir yo soy el profeta fulano de tal yo soy el evangelista fulano de tal a mí me conocen en tal lugar yo soy un hombre famoso pero si no estás en la posición correcta prepárate porque el infierno está a punto de devorarte sabes sabes amasando que me hablo yo sé tú sabes cuál es el hombre el guerrero que el infierno respeta aquel que está en la posición correcta aquel que pelea de rodillas y el espíritu santo te dice pueblo mío es tiempo de volver a pelear de rodillas dice jehová hermano escuche lo que voy a hablar es lamentable como la iglesia ha perdido la oración escuche y lo vuelvo a repetir es lamentable como el pueblo de Dios ha perdido la oración ya no se ora la gente llega a los cultos se ponen a hablar con el hermano empieza el culto el pastor hace la oración cierran los ojos cuatro minutos de oración entra las alabanza entre el predicador y los hermanitos no fueron de rodillas delante de jehová yo me acuerdo que cuando yo era niño yo asistía a la iglesia me acuerdo que cuando yo llegaba estaban los ancianos intercediendo desde las cinco de la tarde ya la iglesia estaba abierta y la gente estaba de rodillas clamando a jehová la gente estaba de rodillas derramando lágrimas la gente estaba de rodillas atando y reprendiendo los demonios la gente estaba de rodillas gloria a Dios peleando la batalla y cuando llegaba la hora del culto el espíritu santo se derramaba milagros señales manifestación del espíritu no por el predicador no porque vino fulano de tal no 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 sino porque habían dos o tres peleando de rodillas porque habían dos o tres la posición correcta yo he aprendido que la bendición no la trae el predicador la bendición la trae la iglesia cuando va de rodillas delante del padre oiga bien lo que el espíritu santo me dijo en una ocasión mientras lloraba en el monte mis siervos muchos invitan hombres reconocidos a que prediquen pensando que esos hombres van a traer el milagro pensando que esos hombres van a traer liberación y ellos todavía no han entendido que los milagros las sanidades y la manifestación de mi espíritu no se encuentra en ningún hombre se encuentra en las rodillas de mi pueblo me dijo el espíritu de Dios hermano yo me acuerdo yo crecí en este mover del espíritu yo crecí en esta manifestación del espíritu no crea hermano que yo me convertí ayer no gracias a Dios yo crecí yo vi con mis ojos el mover del espíritu desde niño más soré y cama y vi como Dios usaba al humilde el que no tenía nombre el que no era reconocido ¿por qué? porque había un pueblo clamando ¿por qué? porque había un pueblo intercediendo ¿por qué? porque había un pueblo de rodillas diciendo Jehová envía fuego Jehová que tu espíritu descienda Jehová bautiza sabando Jehová bautiza ¿sabe lo que a mí me da lástima y me da pena? ver como gloria al espíritu santo la iglesia ha descuidado el bautismo del espíritu santo y tenemos tantos y tantos cristianos que llevan años en una iglesia y todavía no han sido bautizados por el fuego del espíritu la biblia dice que en la iglesia primitiva se bautizaban y los apóstoles ponían manos sobre ellos y automáticamente venía la llenura del espíritu y eso es lo que gloria al espíritu santo está escaseando en este tiempo ya no se ve ese bautismo de espíritu santo y fuego hermanos yo me he quedado sorprendido al ver como tantos demonios están imitando la manifestación del espíritu personas que tú las ves hablando en lengua y danzando y cuando tú oras por ellos caen endemoniados hermanos esto da tristeza pero son demonios que están aparentando gloria a Dios muchas iglesias con falta de visión ¿por qué? porque no quieren ser empujadas por las tinieblas esto es lo que pasa cuando un hombre no es empujado por las tinieblas gloria al espíritu santo hermanos y esto da pena ay santo gloria a Dios esto da pena hermanos yo siento una unción aquí especial hay que volver a la posición correcta jamás hoy si no vienes a la buena a la mala Jehová te va a poner en la posición correcta es de rodilla es de rodilla no hay otro método no hay otra fórmula no importa en cuántos institutos estudios si no estás en la posición correcta esos estudios no te van a servir de nada no importa cuánta Biblia sepas cuánta teología sepas si no estás en la posición correcta si no estás de rodilla peleando de rodilla eso no te va a servir de nada gloria a Dios los va a empujar Dios enviar esos espíritus para que los empujen para que el pueblo vuelva a pelear de rodilla pueblo mío es de rodilla que tienes que pelear y vayo Samaya si hay algo que yo he aprendido hermano es que los demonios no respetan aquel que sabe la Biblia de Génesis Apocalipsis si hay algo que yo he aprendido es que los demonios no respetan al que predica con mucha teología con mucha filosofía con mucha palabra linda que la gente dice guau que lindo habla ese hombre si hay algo que el Espíritu Santo me ha enseñado es que los demonios no respetan a aquel que canta muy lindo con una voz angelical no el Espíritu Santo me ha enseñado jamás que al único hombre que los demonios respetan es aquel que vive de rodilla es aquel que pelea de rodilla y el Espíritu Santo me dijo mi pueblo tiene que volver a pelear de rodilla los pastores tienen que volver a pelear de rodilla por eso la visión se ha ido por eso tenemos muchos pastores ciegos que los demonios son los que gobiernan sus congregaciones porque no están peleando de rodilla pero yo pude ver como muchos serán empujados y a la buena o a la mala a la buena o a la mala van a caer en la posición correcta que es de rodilla que Jehová los quiere hermano es lamentable como han sustituido la oración si no hay oración no hay nada la oración trae la manifestación del espíritu yo me acuerdo hermano y eso ya no se hace lamentablemente en muchos lugares yo me acuerdo que cuando había una campaña un mes antes de la campaña toda la iglesia entraba en oración y ayuno por esa campaña para que el espíritu santo rompiera cadena y para que hubieran milagros no era que llegaba fulano de tal y porque era fulano de tal wow que unción tenía ese evangelista no ciertamente eran siervos de Dios que Dios los usaba pero ellos no lo hacían todo había un pueblo intercediendo había un pueblo clamando aún el mismo Gille Ávila él tenía un escuadrón de oración el ministerio que piense que lo puede lograr sin oración está equivocado aún el mismo Gille Ávila tenía gente que peleaba en la posición correcta tenía gente que peleaba de rodillas tenía gente que peleaba de rodillas tenía gente que clamaba por las campañas tenía gente que clamaba por las sanidades tenía gente que clamaba por los milagros y cuando él hacía las campañas los resultados se veían no era solamente el varón de Dios ciertamente él era un hombre de Dios pero también tenía que ver con un pueblo que peleó de rodillas entonces hermano ese es el secreto de la victoria por eso el tema de esta palabra es empújame con más fuerza porque muchas veces hermano nos ponemos vagos a lanzo muchas veces llega la vagancia espiritual a nuestra vida y el Espíritu Santo nos inquieta y el Espíritu Santo nos redargulle y el Espíritu Santo nos dice tírate de rodillas comienza a clamar nos levanta a la una a las dos a las tres a las cuatro de la madrugada y nos quedamos acostados en la cama durmiendo cuando el Espíritu Santo nos está diciendo vete de rodillas que hay guerra y por eso es que el tema de esta palabra es empújame con más fuerza porque si no es a la buena Dios te va a empujar a la mala pero te vas a meter de rodillas porque es necesario que pelees dice el Espíritu Dios no va a permitir que tus enemigos te venzan pero Dios te va a tirar de rodillas aunque te duela cuando caigas de rodillas alaba lo que él vive padre siento la unción aquí cuántas veces el Espíritu Santo no te ha inquietado en la una de la mañana son las dos de la mañana y tú dando vueltas en la cama y el Espíritu Santo diciendo vete de rodillas y el Espíritu Santo inquietándote y el Espíritu Santo inquietándote y tú ahí luchando contra el Espíritu y el Espíritu Santo diciéndote tú sabes que hay guerra tú sabes que hay espíritus que te están atacando tú sabes que hay demonios que te quieren destruir pero tú no quieres tirarte de rodillas porque hay como una vagancia espiritual que no te deja tirarte de rodillas entonces oras ahí en tu mente y te quedas dormido Dios dice no, no, no levántate y ponte en la posición correcta si no te levantas a la buena vas a ser empujado con más fuerza si estás sintiendo el empuje aún con más fuerza serás empujado dice el Espíritu de Jehová esto está tremendo aquí siento la unción de Jehová aquí le pasé baroma mira lo que dijo el salmista un salmo muy conocido por muchos de nosotros un salmo muy conocido por muchos de nosotros el salmista dijo en el libro de los salmos capítulo 118 118 verso 13 dice así me empujaste con violencia para que cayese pero me ayudó Jehová me empujaste con violencia para que cayese pero me ayudó Jehová me empujaste con violencia para que cayese pero me ayudó Jehová escuche bien lo que voy a hablar oiga bien lo que voy a hablar oiga bien lo que voy a hablar te van a empujar apúntalo donde tú quieras los empujes que vas a recibir serán más fuertes serán más intensos pero es Jehová que lo va a permitir porque te saliste de la posición correcta dejaste de orar como se supone que ores mira lo que el Espíritu me revela el Espíritu Santo me dice Héctor hay muchos que están en sintonía que han dejado de orar como deben orar han menguado en la oración alaja y sale han menguado en la oración me dijo el Espíritu Santo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amén Dios te bendiga Marco Membreno que bendición oiga bien no sé si me pueden escuchar si se arregló la señal déjenme saberlo para seguir predicando porque vi que pusieron que que la señal como que se frizó un poco si se arregló déjenmelo saber para seguir con el mensaje si Omar a Dios va a tratar contigo en las madrugadas el Espíritu Santo te va a dar experiencias más si Omar a Marrero en las madrugadas el Espíritu Santo te dará experiencia yo te estoy preparando hay experiencias que te voy a dar no temas porque son necesarias para tu preparación dice el Espíritu de Dios y Omar son necesarias para tu preparación las experiencias que te voy a dar dice el Espíritu de Jehová Carmen milagros esa carga es mía esa guerra no es tuya esa guerra me pertenece a mí dice el Espíritu de Jehová yo estoy peleando por tu casa mayahana shananatohana mayahmalama arelis velaz que descansa en mí yo soy tu fuerza ha querido llegar el cansancio mas yo te he fortalecido camina porque yo he abierto el camino para ti dice el Espíritu Santo vasome cuamayos taliyama yo si él te dice el Espíritu Santo que él ha puesto en tu boca palabra de autoridad no calles yo si el andujar porque yo he puesto en tu boca palabra de autoridad para que hables dice el Espíritu Santo y soviato vasenda hay una persona que tiene una batalla bien fuerte el Señor te dice que tengas paz porque la victoria es tuya que es un proceso y que el proceso es necesario es más voy a ir más profundo hace una noche que le dijiste adiós mientras estabas en tu cuarto no entiendo nada de lo que estoy viviendo si verdaderamente tú estás conmigo dime algo háblame el Señor te dice pues mira te hablo para que entiendas que verdaderamente estoy yo contigo en medio de tu proceso mantén la calma porque en breve te saco de él con tu frente en alto dice el Espíritu de Jehová entra por la puerta que yo he abierto hay una persona que tiene temor hay una puerta que se te abrió y hay temor en ti no sabes si fue Dios le estabas pidiendo a Dios confirmación el Señor te dice entra por esa puerta porque fui yo el que la abrí no temas porque voy a bendecir tu vida hay una persona wow gracias Señor que estaba despertando en la madrugada como sudando como con una calor y no sabes ni por qué pero llevas ya varias noches despertando como con sudor como con calor y aún cuando hay aire sientes esa calor sientes como que ese sudor y te has preocupado el Señor te dice que que le está purificando tu vida hay una unción que está penetrando y te está purificando Dios te está limpiando para lo que va a ser contigo yo siento la gloria del Espíritu Santo tú que orabas tú que orabas y le estabas diciendo al Señor Señor dime dime que tú me quieres usar dime cuál es el ministerio que tú tienes conmigo el Señor te dice te llamo como mujer de restauración mujer restauradora mujer edificadora es una mujer le estabas diciendo a Dios Señor yo quiero que tú me uses y muchos me han dicho que tú tienes planes conmigo pero dime cuál es el ministerio dime cuál es el ministerio eres una mujer restauradora eres una Débora una mujer de guerra que será bendición a otras gracias Señor gracias Señor mira hay una persona que está siendo sanada de unos calambres que le daban en las manos era como si tus manos se te adormecieran gracias Espíritu Santo era como si tus manos se te adormecieran recibe la gloria Padre ahora mismo el poder de Dios está tocando Dios me revela que ha venido es algo generacional en tu familia que tiene que ver con mala con mala circulación en la sangre y acuama se te duerme en las manos y es algo muy muy que te causa mucha molestia el Señor el Señor te dice que ahora esa ligadura se corta y que el milagro está hecho en el nombre de Jesús recibe tu milagro te van a empujar con más fuerza te van a empujar con más fuerza porque Dios te va ay santo te va a acelerar hay una mujer que está sintiendo ahora mismo un fuego y como unas corrientes Dios te está sanando Dios te está sanando ahora mismo está sintiendo como un caliente está sintiendo como como si fuese en río como corriente y a la misma vez un caliente es una unción sanadora que hay sobre tu vida recibe ahora mismo auto y fa vista ma wanda wanda el ullano te dice el espíritu por cuanto has peleado y más soma la victoria la entrego en tus manos llevas meses en una guerra campal te dice Dios que a causa de tu persistencia entrego en tus manos la victoria hay algo aquí bien especial del espíritu ratón seré cristian prepárate porque vienen visiones profundas sobre tu vida cristian feliciano vienen visiones profundas hablarás hablarás todo lo que yo te mando y todo lo que yo te revele dice el espíritu de Jehová visiones profundas traigo sobre ti cristian abro tus ojos ama dice Jehová amplio tu visión dice Jehová cristian anda va su itaya quima Dios mío se ha metido la unción hay gente llorando hablando en lengua hay una mujer temblando hablando en lengua y gimiendo hay un principio principios principios de diabetes en la vida de una persona que ahora mismo Jehová arranca ese principio de diabetes Jehová lo sana amando espíritu de aflicción es reprendido estoy viendo personas que se han sentido bien afligida bien entristecida esos espíritus de aflicciones de tristeza son reprendidos en el nombre de Jesús de Nazaret hay cuito y sabi emmerlinda martínez lo que Jehová te va a entregar en tus manos nadie te lo puede arrebatar hay demonios que te lo han querido arrebatar entra en oración y en ayuno sepárate para mí te dice el señor emmerlinda martínez sepárate para mí en oración y ayuno porque lo que yo quiero entregarte las tinieblas te lo quieren quitar pero si oras y ayunas no te lo podrán quitar de tus manos dice el espíritu de Jehová evi ala sole eso wow no vi lo que escribieron porque están subiendo rápido pero vi que pusieron eso soy yo vuelve a escribirme no sé quién fue se está metiendo la unción del espíritu aquí tremendo hay muchos que están sintiendo el empuje pero Dios los levanta con más poder hay muchos que están sintiendo el empuje pero este es el año donde las puertas se te abren hay muchos que están sintiendo el empuje pero este es el año donde tú vas a declarar con tu boca Jehová me ayudó Jehová me ayudó Jehová me ayudó Jehová me ayudará sató a catao ay Dios mío cuánto van a declarar este es el año en que el Jehová vino a mi ayuda dile diablo me has atacado me has hecho la guerra me has querido ver destruido me has querido ver en derrota pero aunque me empujaste con violencia para que me cayese Jehová vino a mi ayuda Jehová fue mi ayudador Jehová me sostuvo Jehová me ayudó Dios no me ha dejado soy yo que me he desanimado un poco amén anímate Iliana González recobra ánimo apenas anoche le preguntaba a Dios sobre mi ministerio con mi esposo Adri están pasando muy rápido no puedo leer gloria a Dios vi un testimonio pero no lo pude leer porque pasó rápido hablamos de que Dios una persona le dijo a Dios cuál es mi ministerio y una dama escribió y dijo que era ella que le estaba diciendo a Dios como Dios lo habló a Dios sea la gloria amén tu ministerio tú eres una Débora tú eres una mujer de guerra tú eres una mujer que va a restaurar y va a samacua que va a vendar las heridas de mujeres que tienen corazones llenos de heridas prepárate dice Jehová y cua manso y con bander y con marí valentín esfuérzate y sé valiente no temas ni desmaye porque Jehová va delante de ti como poderoso gigante y le va a cortar la cabeza a Goliath padre siento la gloria Emily rapapasé rapaquem bayam balí Luis González la petición que tienes delante de mi presencia ya fue contestada lo que pasa es que el príncipe de Persia se opuso te dice Jehová hay una persona que va a ser tocada por mi poder hay una persona que yo voy a liberar que yo voy a libertar que yo la voy a hacer libre dice el Espíritu Santo en esta hora padre siento la bendición de Dios yo te fortalezco yo te fortalezco porque largo camino te resta dice el Señor Dios mío que gloria celoso soy contigo dice el Espíritu no te contamines guarda tu corazón celoso soy contigo Dios le está hablando a alguien aquí ahora celoso soy contigo no te contamines guarda tu corazón Satanás Satanás ha querido contaminar tu corazón guárdalo dice el Espíritu porque celoso soy yo contigo que en la maya alíbalo la basuata la maya prato suramá guanda dice siento fuego en todo mi ser amén es que tú eres una restauradora recibe doble porción ahora en el nombre de Jesús es la unción la que pudre los yugos es la unción la que echa fuera los demonios ayamso Dios mío Wendy hay un depósito grande sobre ti hay una unción especial que te está cubriendo yo te estoy dando para que des dice el Espíritu Luis Miguel dice Héctor soy yo el que se levantaba de madrugada con guau no entiendo Luis Miguel volvándolo a escribir porque es que están pasando rápido y no puedo leer bien abrato base y va este es el año donde Dios va a levantar muchos ministerios este es el año donde Dios va va a acelerarte yo siento a Dios este es el año donde es que las tinieblas te están empujando y muchas veces hermano yo no he entendido tantas cosas hay veces que nosotros estamos siendo empujados y lo primero que pensamos es Jehová cumplirá lo que me prometió Jehová hará lo que me dijo que iba a hacer pero de repente de repente de repente de repente de repente todo se comienza gloria a Dios amaya aleva sequiva lava ay todo comienza gloria a Dios como que a cambiar el panorama porque es que el empuje te acercó al propósito divino catoi pequensere mira yo siento a Dios hay una persona que tiene una debilidad tremenda y le estás pidiendo a Jehová que te fortalezca en esa área te sientes mal cuando le fallas a Dios y con lágrimas en tus ojos le dice Señor perdóname no quiero volverlo a hacer pero es algo que es una debilidad es algo que no puedes gloria a Dios que con tus fuerzas humanas no lo puedes enfrentar el Señor te dice que entres en tres días de ayuno y oración que Él te va a fortalecer en esa área oración y ayuno y ten paz porque yo te voy a fortalecer no me pueden llamar mientras estoy predicando porque si no la transmisión se interrumpe gloria al Espíritu Santo estoy viendo una mujer que siente como que como que alguien la toca en las noches siente como que una mano la toca te has levantado asustada porque sientes como que alguien te está tocando el Señor te dice que son espíritus es un espíritu de senda que cuando tú estabas en el mundo tenía control de tu vida y ha querido te ha estado persiguiendo te ha estado persiguiendo y ha querido apoderarse de ti pero te dice Jehová que él ha puesto sobre ti un cerco que no te descuide no te descuides dice el Espíritu Santo Diana Colón camina seme fiel y yo te recompensaré dice Jehová padre que gloria que gloria que gloria ando 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 alabame y adórame alabame abre tu boca no permitas que la tristeza acama invada tu corazón alabame la tristeza tendrá que huir algo está pasando aquí tremendo escucho la palabra confirmación 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 hay una persona que le está diciendo Jehová confirmame Jehová usa tu siervo y confirmame Abazo si esto que voy a hacer es tuyo no es tuyo el Señor te dice si es mío te doy la confirmación ahora mismo me estabas preguntando y me estabas diciendo confirmame soy yo Jehová el que te hablo soy yo Jehová el que te doy la aprobación porque yo estoy en el asunto te dice el Espíritu de Dios veo personas que van a recibir y cama más hoja bendición financiera veo como Dios envía bendición económica sobre mucho que estaban orando para que Jehová les bendijese vale padre que gloria wow veo veo mujeres con una unción de liberación tremenda vacuanzo y pan seré el Señor me dice wow el Señor me dice mi siervo hay muchas aquí que tienen una unción especial de liberación que yo he depositado sobre ellas mujeres de guerra que haces escondidas sal de la cueva masama mujer de guerra pelea por tu casa mujer de guerra echa fuera esos demonios mujer de guerra mujer de guerra sobre ti hay una unción de reprensión mujer de guerra sobre ti hay una unción especial padre se está moviendo ahora mismo está cayendo fuego sobre la sierva ahora mismo está cayendo fuego sobre las mujeres hay personas hay mujeres hablando lengua y danzando ahora hay mujeres hablando lengua y danzando ahora hay un varón hablando lenguas nuevas hay un varón hablando lenguas nuevas hay un varón hablando lenguas nuevas y eso y eso y eso y eso Dios mío que gloria guerrera de Dios enfócate que nada te desenfoque guerrera de Dios mantente enfocada no permitas que nada te desenfoque que nada que nada te desenfoque guerrera de Dios mantente enfocada esa soy yo eres tú que específicame sierva fredes winda específicame para vas senda luvia to javi chamá pastora hay una unción vamos sacúdete pastora que hay un fuego sobre tu boca hay lenguas nuevas vamos pastora que esos espíritus que han querido hacerte guerra son reprendidos a causa de la abajay alájalo y lo bocítalo y balas y baratatatadalai y así y que balando libis el señor te dice no te podrán quitar lo que yo te he dado hay una persona que tiene miedo aviso que le quiten aviso 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 yo que le quiten amaso el señor te dice lo que yo te di no te lo quitan porque fui yo el que te lo entregué no fue el infierno y como yo te lo entregué no te lo podrán arrebatar dice el espíritu del santo ay santo dios mío siento una unción sobre los ministerios especial wow mira hay una persona hay un ángel visitando una casa veo las paredes pintadas como de color rosa como color rosa no un color rosa claro es como un color rosa fuerte intenso puedo ver como una calle frente de tu casa hay como una calle sin salida una calle que no tiene salida veo como tres tres casas primero que la tuya es como como si fuese una calle así sin salida había un espíritu fuerte un espíritu de perturbación de opresión que llevaba semanas casi un mes que te estaba afligiendo que te estaba te estaba atormentando te dice el espíritu de Jehová que ahora mismo hay un ángel llegando a tu casa con una espada desenvainada para pelear contra ese espíritu y ahora mismo ese espíritu va a salir en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret sale 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 sabe abas 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 Inés Cruz dice que es ella padre que es esto Dios y y y y y hablando aquí cosas tremendas la gloria es tuya padre así cerrando camisando cerrando puertas abiertas cerrando puertas abiertas estoy cerrando puertas abiertas estoy puertas abiertas habían personas que tenían puertas abiertas y esas puertas le daban acceso wow le daban acceso a los espíritus para que entraran pero Dios dice yo cierro toda puerta abierta en esta hora padre pero que unción seré sare camá y camayamayamale bayalamayasolemalí Luis Miguel dice Héctor soy yo me levanto en las madrugadas con un calor inmenso incluso hasta con aire ese calor inmenso se multiplica más así amén es que hay un proceso de purificación a la estima janita y Dios ha depositado Luis Miguel eso tiene un un cierto cualquier cosa